¿Qué? Mira, el hospital. Aquí es donde bajamos. Vamos, niña. Sientes esa brisa, ¿no? ¿Sabes? En un día como este me sentaría en mi Porsche y agarraría mi guitarra. Sí, cuando terminemos con esto, te enseñaré a tocar la guitarra. Sí, creo que realmente te va a gustar. ¿Qué dices, eh? Te estoy hablando, Aileen. ¿Eh? Oh, sí, seguro. Suena genial. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.